Música Dejas en mi momentos tan hermosos, tan presentes Tu imagen bien grabada aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir adentro aquí en mi alma la añorancia De verte en mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Poder saciar tan solo junto a ti Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Que esperaré solo un día Que gritaré que eres mía A esta soledad A este vacío Que no me deja ni hablar Me traes desbocado corazón Conjunto rienda Ay, qué dolor, flaquito Música Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Música Que esperaré solo un día Música Que no me deja ni hablar Música